¿Qué es el adulto frágil? Estamos hablando ahora de los adultos frágiles. Se usa ahora el síndrome del adulto frágil. Ese adulto frágil es el que cría y educa al niño y al adolescente. ¿Qué quiere decir un poco entre líneas eso? Es el adulto que le cuesta ponerle límites al niño y al adolescente. Y hay otro temor muy grande, pero que acá incide mucho. Y es que a nivel psicológico tenemos que a los niños desde que nacen ya les debemos tener que enseñarles a tolerar la frustración y a controlar la impulsividad. Y esto no se hace con castigo, no, no. Se hace a través del habla, de la escucha, de la tolerancia que tenga el padre. Pero si tenemos un padre frágil no podemos hablar de tolerancia. Pero igual se está tratando de hacer mucha psicoeducación en que el niño empieza a llorar y decirle, bueno, no, no se puede por tal cosa. No, el niño tiene el berrinche que lo soluciona fácil. El niño quiere el celular. Quiero el celular, quiero el celular. Para jugar el celular, que muchas veces es una herramienta de trabajo. Le dan el celular. Es fácil y está, no, si uno lo ve, dice, ahí, bueno, no, no es ningún daño que le estás haciendo. Sí, le estás haciendo un daño porque no le estás permitiendo al niño a crear el mecanismo de defensa de aguantar y de tolerar. Quiere todo ya. Y ahí viene la baja tolerancia a la frustración. Quiero, 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 quiero. Yo tengo muchas anécdotas de eso. Porque vos vas al banco y te paras en la puerta y decís, quiero, 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 y nadie te da nada. Eso vos le tenés que enseñar al niño y decirle, mirá, es la vida. No es quiero, quiero, quiero. Hay que lograrlo y hay cosas que no vas a poder acceder. Vos lo que estás planteando nos traes, una cosa de total actualidad en estos días, que me parece que marca claramente el tema del llanto de Messi. ¿Por qué una persona que aparentemente es tan exitosa termina llorando y renunciando a una selección? O sea, vos hablás de tolerar la frustración. Pero vos sabés una cosa, que con Messi yo te voy a matar acá. Yo con Messi me alegré de que lloró el tipo. Sí, por supuesto. ¿Sabés por qué? Pero también está esa tolerancia. No, lo horrible fue que pusieran y manejaran a niños que lloraran pidiéndole al ídolo que se quedara. Al contrario, mostrarle que el ídolo era un ser humano. Messi, hasta el día de hoy, y te voy a dar una opinión bien a mi mejor estilo, que hasta que no jugó en el Barça con Luis Suárez y con Neymar, vos lo mirabas en la filmación y el tipo no tenía un gesto, ni de alegría, ni de emoción, ni de risa, ni de llanto. Vos mirás los últimos videos de los dos últimos años de Messi y él se sonríe, rompió con todo el perfectito, pobrecito, el presionado. Y que haya llorado, demostró hasta la sensibilidad de Messi. Lo pudo hacer. No se suicidó por eso. ¿Qué alto nivel de tolerancia a la frustración que tiene el tipo? ¿Cuál es la idea? Erró el penal. En este momento que estamos hablando de la baja tolerancia a la frustración, el tipo tenía que ir y tirarse al foso. Si lo vemos desde el lugar... No tendría que haber llorado, pero no renunciado. La renuncia vino como un ser humano caliente. Lo mismo es humano. ¿Puteo? No putea a Messi. Messi es tan perfectito que nos mataba. Tenía la jugada perfecta, el hombre perfecto. Rompió con la regla del ídolo de que, o sos... Que ahí viene de la mano de nuevo. ¿Qué problemática tienen los pobres chiquilines hoy por hoy? Tienen que ser el niño perfectito. El niño perfectito de la ropa número uno, de peinadito y con el cortecito de moda. No. Podés ensuciarte, podés embarrarte. Estamos todos con el contenido externo y no con el contenido interno. Messi rompió con el contenido externo y expresó su contenido interno. Un ídolo que llora, un ídolo que le duele, que sufre. Ahí los argentinos quedaron shockeados y cambiaron totalmente el relato. Un país entero cambió la visión de Messi. Mientras que le llegaron a ser las bombas más grandes. Era el bullying al número uno. ¿Me entendés? Eso refleja, traído al adolescente y magique, un hombre europeo. No estamos hablando de por qué él con 13 años ya estaba viviendo en Europa, jugando en la Liga Grande, que venía de ganar campeonato. Vuelve a la Argentina y acá viene el tema que también eso muestra lo que es la sociedad. ¿A quién le ejerce presión? A uno solo y es un equipo. ¿Por qué muestran a Messi? Muestran al resto que no hizo el gol. Porque Messi es el último. ¿Pero cuántos? ¿Son 11 jugadores? No pueden jugarse por un solo. No tenían que ir ni a penales. ¿Me entendés? Pero la sociedad de hoy hace eso. Vamos a buscar el chivo expiatorio. Fueron pocos los comentaristas deportivos que sacaron de costado a Messi y dijeron no, fuimos 0 a 0. No valió. Jugamos horrible. Porque es así. O los otros son mejores. Que eso no te lo bancás. ¿Me entendés? Pero la sociedad de hoy hace eso. Vamos a buscar el chivo expiatorio. Fueron pocos los comentaristas deportivos que sacaron de costado a Messi y dijeron no, fuimos 0 a 0. No valió. Jugamos horrible. Porque es así. O los otros son mejores. Que eso no te lo bancás. No. 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 ¡Gracias!